El Valle del Cauca continúa su preparación para lo que será la representación de los deportistas vallecaucanos en todo tipo de certámenes deportivos. Uno de los grandes objetivos durante este periodo de gobierno es mantener la hegemonía de los Juegos Nacionales y Paranacionales. Y proyectarnos ya para el tricampeonato en este cuatrenio con nuestras ligas que son los que ayudan a la preparación de nuestros atletas. Para alcanzar la gloria deportiva, las 42 ligas deportivas del Valle jugarán un papel vital en el proceso de descubrimiento de nuevos talentos. Trabajamos nuestra reserva deportiva y los Juegos Nacionales de la Juventud en el mes de noviembre. Para eso vamos a crear la oficina de talento y reserva deportiva que va a hacer esa unión entre fomento y competición para seguirnos proyectando como el Valle Oro Puro número uno a nivel regional y nacional. En este 2024 en el departamento se disputarán los Juegos Departamentales y Paradepartamentales, los que permitirán perfilar a los deportistas que representarán al valle en otros escenarios. Juegos Departamentales